Hoy para mí es un día especial, hoy salve por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una luz de canción a la luz de la luz Con vosotros ahora vamos a caracterizar Mi Gran Noche Una composición del autor de Salvatore Adam Lo adaptó Manuel Alejandro y Rafael Luis Interpretó en la película Digan lo que digan Con todos vosotros, Mi Gran Noche Hoy para mí es un día especial, hoy salve por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una luz de canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué imperio habrá? ¿Puede ser mi la noche? Y a alguien que está la vida suya, algo que no conoce La, 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 la Caminaré abrazado a mi amor por las calles y rumbo Descubriré el amor en su cor cuando todo está puro Y sin hablar ni más oscurar a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué yo habrá? ¿Qué le servirá noche? ¿Qué le servirá? ¿Qué le servirá? ¿Qué le servirá? Podré reír, bailar y cantar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las pernas del mundo Y escucharé violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué le servirá noche? ¿Qué le servirá noche? ¿Qué le servirá noche? ¿Qué le servirá noche? La 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 Gracias.